Música Hemos intentado recrear aquí una colada en fundición Tenemos algo que tiene más oxígeno Agua oxigenada Y le vamos a echar un poquito de Jabón Vamos a ver que es lo que sucede Música Yo tengo agua oxigenada Si yo echo directamente el dióxido de manganeso En vez de salir en forma de espuma va a salir en forma gaseosa Yo creo que nos echamos para atrás ¿Vale? Bueno, veis que llama bastante la atención Esa columna blanca que sube para arriba Es oxígeno puro Por último, lo que hacemos es una reacción Para ver la oxidación del permanganato potásico Vamos a echarlo aquí Y esta reacción la llamamos el volcán Si echamos un poquito de glicerina El permanganato potásico va a empezar a oxidar la glicerina Osidar la glicerina Osidar la glicerina Hasta que esta no aguante la temperatura Y produzca una deflagración Música De puras de Villafranca No quiero decir que el manganeso de aquí fuese malo Si no que ese día Pues no hicieron muy bien el hierro Música 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 Música